¡Hola gentes! El Valoran Masters de Copenhague llegó a su fin y FPX se proclamó campeón de la competencia en su primera participación internacional. Si te lo perdiste, aquí te resumimos todo lo que dejó el segundo Valoran Masters y la participación que tuvieron los equipos latinos. Este fue el primer Masters en donde tuvimos a dos equipos latinos, lo que mostró la fortaleza de Latinoamérica a nivel regional. Crew Esports comenzó desde la fase de grupos, donde compartió grupo con Optic Gaming, Guile Esports y Loud. Su primer encuentro fue contra la escuadra brasileña, a la cual venció por 2-1 y estiró a 5 victorias su invicto frente a equipos brasileños en instancias internacionales. Su siguiente partido fue contra Guile Esports, que sorprendió en su partido anterior venciendo por 2-0 a Optic Gaming, los campeones del primer Masters. Crew mostró un gran nivel frente a un rival aguerrido. La serie contó con tres mapas en donde Icebox, el último, tuvo tres tiempos extra. Lamentablemente, la victoria se fue para Guile, lo que dejó a Crew en la llave inferior en contra de Optic Gaming. Y si bien los de Klaus fueron eliminados del torneo por 2-0, supieron dar un buen espectáculo en sus dos encuentros, en un grupo además muy complicado. Con este nivel, demuestran tener una buena base de cara al Last Chance Qualifier de Brasil, en donde buscarán uno de los dos lugares al Champions de Istambul. Con la fase de grupos concluida, llegó el turno de nuestro nuevo representante, Leviathan Esports. La levianeta comenzó desde los cuartos de final, en donde se enfrentó al temido DRX. Los analistas internacionales decían que este encuentro iba a ser un facilito 2-0 para DRX, pero Leviathan sorprendió con un primer mapa aplastante. Vencieron en Ascend por 13-6, lo que dejó a todos en shock. Sin dudas, un comienzo más que positivo para la escuadra chilena, la cual se fue a un tercer mapa y perdió el encuentro por 2-1. Sin embargo, con esa primera aparición, se ganó los corazones de miles de fanáticos internacionales. Este resultado dejó a Leviathan en la llave inferior, en donde se enfrentaron a Exet, el campeón de Norteamérica que cayó contra Optic Gaming. Si no se sufre, no es Latinoamérica, y los jugadores de Leviathan entregaron sus corazones en un partido muy importante que definía no solo el avance en el torneo, sino también su ingreso al Valorant Champions. Hay que destacar que toda la escuadra mostró un gran nivel, pero Melzer y King fueron los héroes indiscutidos de la serie. Comenzaron con una derrota en Split por 13-9, pero luego Melzer logró ponerse a la cabeza y vencieron en Ascend en tiempo extra por 15-13. Y en Haven, cuando todo parecía estar perdido, King forzó una jugada que quedará para el recuerdo con Raze, rescató al Spike, sacrificó su vida y su equipo se encargó de completar el trabajo, forzando así el tiempo extra que luego le daría la victoria a la Levianeta por 16-14. Eliminó a Exet y se aseguró el pase a la Champions, pero no todo estaba terminado. Su próximo partido fue contra Fnatic, en donde fue victoria para los europeos por 2-1 en un tiempo extra interminable entre ambas escuadras que nos hizo recordar al encuentro de Crew en semifinales de Champions. Sin embargo, Leviatán fue la sorpresa del torneo, con un desempeño excelente por parte de todo el equipo, demostró la fortaleza y la importancia de Latinoamérica a nivel internacional. La TAM es una región de temer, y estos equipos son la prueba de eso. La Masters continuó y tuvimos encuentros importantes a lo largo de las eliminatorias, hasta que llegamos a sus instancias finales. Por la final de la llave superior, Paper Rex enfrentó Optic Gaming, en donde pudimos ver el estreno del primer escenario internacional de Valorant con público. Los de APAC pudieron jugar con su equipo de manera presencial, y sorprendieron al campeón del primer Masters eliminándolos por 2-1, y asegurando su pase a la gran final. FunPlus Phoenix y Fnatic se midieron en la semifinal del partido de la llave inferior, en donde FPX eliminó a los de Bowser por 2-1. Con Paper Rex en la final, FPX y Optic Gaming definieron el último cupo, en donde los europeos se mostraron fuertes y vencieron con categoría por 3-1 en una serie al mejor de 5, asegurando su pase a la gran final. La gran final quedó decidida entre FunPlus Phoenix y Paper Rex, dos equipos que sorprendieron con buenos rendimientos y además historias muy particulares. Desde FPX, que tuvieron que jugar con suplentes hasta poder incorporar a su Gateso en las eliminatorias, quien además fue el MVP en discutido en todos sus encuentros, hasta Paper Rex, que demostró el poderío de APAC. Durante la final se jugaron los 5 mapas con idas y vueltas constantes, ningún equipo venció en selección. Y todo se decidió en el último mapa Breeze, en donde FPX logró el campeonato de la mano de su Gateso con una gran jugada y pudo celebrarlo con todo el público. Los Masters llegaron a su fin, y ahora comienza la recta final al Valorant Champions. El Last Chance Qualifier será la última instancia de clasificación, y del 6 al 14 de agosto, Crew Esports 9Z, Fusion e H.O. Los Laser saldrán a buscar los últimos dos lugares en Brasil, en donde se enfrentarán a los locales de Ninjas en Pijamas, KD Stars, Furia Esports y TBK Esports. Recuerda estar al tanto de todas las novedades en nuestras redes sociales como valesports-la. Mi nombre es Malek y nos vemos en una próxima edición.